En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, la señora doña María Rosa. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Le llamamos del servicio técnico de... ...que ha mandado usted una cámara fotográfica que tenía una incidencia. Sí. Bien, ¿me puede usted contar esta cámara qué es lo que le ha ocurrido? Pues yo exactamente no le puedo decir porque la que la usa es mi hija. Ella vino diciendo un día que el objetivo no se le abría o no hacía ruido pero no se abría, algo de eso fue. ¿Cuándo le ha recogido usted la cámara? Antes de ayer. Vale, ¿y el importe la han pagado ustedes? No, no nos ha dicho nada, el mensajero, nada, nada. Claro, por eso, porque es que el mensajero no le puede decir nada porque nosotros tenemos aquí el albarán de la factura. Le cuento, esa cámara hemos estado mirándola y esa cámara recibió un golpe al lado del objetivo... ...de lo cual ha desviado por completo todo lo que son los sensores internos que tiene la luz óptica y por eso la cámara, por supuesto, que tenía una falla, digamos, destensionada, que se dice a nivel de técnicos y entonces, pues, hemos tenido que cambiarlo y mandarlo a que nos lo traigan de Alemania, que es donde tienen allí las piezas. Le digo el importe de la reparación. Sí. 485,42. ¿Euros? Sí. ¿Y por qué eso no nos lo han dicho ustedes antes de arreglarla? Hombre, porque se supone, señora, que usted si manda por correo, que ya encima ya somos nosotros los primeros que somos responsables de tener que pagar la mensajería, se le ha arreglado la cámara, se supone que usted es una persona que quiere reparar esta cámara. Sí, pero, hombre, lo más lógico, si ustedes ven que la cámara va a costar más la reparación que una nueva no merece la pena hacer ahora porque me va a salir más caro el colla que el peso, entonces yo... ¿Cuánto le costó esa cámara a usted, señora? Si se acuerda. Cien y pico de euros. Correcto, cien y pico de euros. ¿Sabe usted cuánto ha costado la pieza que le hemos puesto en el objetivo? ¿Lo sabe usted? ¿Por qué no me llama? Pero, señora, que yo no tengo por... No lo sé. ¿Cómo es usted de pícara? Perdóneme que le tenga que decir esto. Que le he llamado a usted para decir... No, no, así no lo voy a tolerar, ¿eh? No, perdóneme, déjeme explicar. No, 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 que usted me esté insultando y no lo voy a tolerar. Yo no la estoy insultando. Yo no le voy a tolerar. Y ni punto. Pero, ¿cómo qué punto, señora? Pero, ¿cómo qué punto? Pero, ¿cómo tiene usted la vergüenza y la poca cara después de haberse le arreglado como se le hemos arreglado y me está...? Llamo otra vez. ¿Qué marcha me da? ¿Qué marcha? ¿Sí? Disculpe, soy el técnico que me ha colgado usted antes. Claro, no le voy a colgar. Es que no le voy a tolerar que me insulte. Yo no la estoy insultando a usted, señora. Sí, se lo ha advertido una vez. No me ha salido usted, repito. Usted ha seguido insultándome y yo le tengo que colgar. Simplemente le digo una cosa. Que de clientes, con cara dura, estamos muy hartos. Eso se lo garantizo. Y yo, de personales, con cara dura, también estoy muy harto. Vale, pues yo le voy a decir una cosa. Que sepa usted que la cámara, ya me encargaré yo, si no es mirando en listines telefónicos o lo que sea, encontrar su cuenta bancaria y coger el dinero. Usted sabe que eso no lo puede hacer. Usted no puede retirar de ninguna cuenta un dinero. Yo le voy a procurar un teléfono de algún superior suyo. Porque eso hay que ponerlo en conocimiento. Porque lo que usted no puede es hablarle a los clientes como usted le está hablando. Yo no le he hablado mal. Simplemente le digo que usted tiene mucha cara. No le he hablado mal y lo sabe muy bien. Pero señora, que yo lo único que le estoy diciendo... No le he hablado mal y lo sabe usted muy bien. Perdóneme que le interrumpa, porque no es mi manera de proceder esa. No, pero si usted... No, pero si usted es que es muy lista. Pero señora, señora, si claro que usted no es la manera de proceder, si es que usted como es tan lista, usted nos ha querido meter el paquete de la cámara que se le ha caído al suelo y que le han metido dos patas y nos la mandan a nosotros encima de repararla, ahora resulta de que no queremos saber nada. ¡Qué lista que es usted! Venga, déme 300 euros. Venga. No, no, yo le voy a dar 300 euros. Venga, 200. Venga, denle 200. Que no, que no. Ni 200, ni 300, ni 400. Esta le voy a poner yo en conocimiento a su superior. Yo le paso con mi responsable, le paso con mi responsable que está aquí, que quiere hablar con usted. Don Jacinto, don Jacinto, póngase que está aquí la señora, la lista esta. Oiga, a mí no me insulte, ¿eh? Le paso. No, no, no me insulte. María Rosa. Sí. Me vas a matar si yo soy tu hermano. Ay, madre que te parió. Tú estás en programa de la radio. Esto es una broma de Cadena Vía, Isidro Montalvo, mi alma. Y mira, y mira que yo conozco la voz de este tuyano. Que es el otro. Me vas a matar. María, soy Isidro Montalvo del programa Teleto de Cadena Vía, que te estamos gastando una broma de parte tu hermano. Desde luego que eres genial, ¿eh? Muchísimas gracias, María. Es genial, como tú nadie otro. Un besote muy grande a los dos. Venga. Un besote a Sevilla. Muchas gracias a ti. Adiós. Hasta luego, Santiago. Chao, chao, chao. Chao. Cada mañana. En Cadena Vial.